Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra Y qué me importa si no me nombra Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga Como una porción de pizza y me vivo de la risa Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno Y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta, me gusta Me gusta el sol, Alicia y las palomas El buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos, pero no los tractores El pan casero, el pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la maría, con la maría, con la maría en el trigal No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de allá Ni soy de allá, no tengo edad Ni por venir y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de aquí Ni soy de allá, no tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad La, 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 la... Amigos, fue todo un gusto compartir travesía con ustedes una noche más. Espero que lleguemos bien a Puerto y les deseo una bonita noche. Que descansen.